Hola a todos, soy Micaela López Bianchi, estoy acá disfrutando de la belleza del clima de Sicilia, en el sur de Italia. En las playas bellísimas, con un mar azul, el cielo increíble, y disfrutando del calor y una tarde soleada increíble acá en la playa con los jugadores de beachball. Estamos disfrutando ahora la etapa de la rama masculina, se están disputando los primeros partidos, y en este momento estoy representando a la WBF en su actividad, en su nuevo Pro Tour en Europa como Miss Argentina 2011 para Miss Italia del Mundo. Un concurso que reúne a todas las concursantes, a todas las participantes del mundo que tienen descendencia italiana, para reunir en Italia toda la descendencia italiana que alguna vez, por qué razón, se desolvió. Así que estoy contentísima de estar acá, representando a mi país, representando a la cultura, y por supuesto representando al deporte. Quédate ahí, mirando esta tarde increíble de deporte, te lo dejo.